Amigos, muy buenos días. Gusto en saludarlos una vez más con ustedes, su seguro y gentil servidor, profesor Nabonazar Cogoyo Ayala, esta vez para recitarles de mi humilde autoría el poema didáctico en homenaje Escudo de Madrid. Escudo de Madrid, el blasón de mi terruño madrileño, es fusión de vieja historia en la heredad, que equilibra lo grandioso y lo pequeño en un símbolo feliz de libertad. En su campo de española procedencia, dividido en sus cuarteles de igualdad, una cruz del cristianismo es viva esencia de la historia de Madrid en sociedad. Recatado el noble campo en la bandera colombiana del segmento superior, es lealtad en la defensa verdadera de la patria y su glorioso tricolor. El segmento más al sur que fiel de marca en celeste, gualda y rojo, vermellón, es la insignia de mi gran Cundinamarca, de Colombia el palpitante corazón. El cuartel que coronando el campo interno, al extremo superior, mirando al sol, muestra el frente de la casa de gobierno con su clásico perfil, tan español. En su estilo colonial muy castellano, se refleja la vibrante tradición que aquí un día levantó con justa mano el oidor Alonso Díaz en misión. El cuartel que va segundo en el cuadrante, superior hacia la izquierda ubicación, muestra en campo de oro puro fulgurante, dos mazorcas entre frutos de estación. Este campo es la riqueza de la tierra y su agrícola innegable vocación, cual despensa que alimentos mil encierra, generosa en su abundante producción. El cuartel que va ubicado a la derecha al extremo de inferior colocación, muestra en campo rojo gules una fecha y otra más en libro abierto en posición. Dataciones de la vieja parentela que marcaron nueva historia en el solar, la creación de la encomienda se resuela, luego el cambio por Madrid en el nombrar. El cuartel que hacia la izquierda va ubicado sobre un campo de sinople vegetal, muestra un par de nuestras reces de ganado que son propias del Madrid tradicional, de los tiempos de Quesada y sus soldados, y después de Belalcázar, Federmán, se resuela vio llenarse sus collados con mugidos de las reces en su afán. La bandera tricolor del municipio es el timbre que corona el fiel blasón, en la banda donde el nombre es el principio, en mayúsculas, Madrid del corazón. Y tremola nuevamente la bandera, con su heráldico perfil municipal, en la base del escudo que lidera, banda firme de flotante pedestal. Nuestro lema madrileño es la divisa, que en mayúsculas se puede allí leer, unidad, que nuestro esfuerzo preconiza, y progreso y desarrollo por doquier. Es la voz que nos impulsa y hace grandes, construyendo las coronas del laurel, con que brilla en la alta cima de los Andes, nuestra tierra donde emana leche y miel. Cornucopias relucientes y doradas, que sostienen ambos lados el blasón, desparraman a manera de cascadas, cantidades de florida producción. Son belleza, tierno aroma de tersura, que reflejan el magnífico jardín, que es Madrid donde la flor es hermosura, cuyos pétalos se elevan al confín. Coronando todo el campo de grandeza, con sus alas esplayadas en acción, se ve un águila del ande, que encabeza el conjunto con febril disposición. Tras del águila se admira un sol naciente, que es espíritu que vence el porvenir, con pujanza y con conciencia inteligente, en procura de un magnífico existir. El escudo que fulgura en nuestros pechos, con orgullo madrileño en expansión, es conquista del sitial, cuyos derechos los defiende ante toda la nación. Adelante por la tierra idolatrada, lucharemos por Madrid con emoción, con la fuerza y la ilusión entrelazada, construyendo bienestar y educación. Madrid con Dinamarca, octubre 16 de 2017. Adelante Madrid.